El señor presidente tuvo a bien entregarles este bono, que claro, fue transformado en especie, en cobijas, en bolos, que los señores regidores, bueno, pues, fueron a entregarlos a las diferentes comunidades. Maestra, ¿ese recurso ya estaba presupuesto? Sí, por supuesto, el señor presidente desde inicio hizo una programación de recursos, todo lo que se nos venía en diciembre, lo que teníamos que pagar, y por supuesto, dentro de este, vamos, de reestructuración o de esta organización para diciembre, que se viene el pago de aguinaldos también, quiero decirle que se contempló lo de los señores regidores, pero sobre todo para tener un poquito de más cuidado, porque luego se dice que si se da en especie, si se da en dinero, luego se gasta de una manera desordenada, y en este caso, el señor presidente, bueno, pues, fue muy cuidadoso en decir, a ver, vamos a darles un bono, pero en especie, en cobijas, en bolos, y que ya están entregados. Maestra, ahora, ¿cada regidor utilizó lo que le dieron indistintamente de cómo es lo que hicieron? Claro, este, no como lo quisiera, sino direccionado en el sentido de que es un apoyo que se da directamente como regidores, pero que todo, este, viene de presidencia municipal, ¿verdad? Ahora, me refiero a que cada quien utilizó o entregó cobijas o los bolos a quien él haya querido. Ah, sí, cómo no, fue, en ese, en ese asunto fue libre albedrío, donde ellos, este, destinaron las comunidades, los niños, a quien ellos decidieron entregarles. Nada tuvo que ver con el programa emergente de los climas en los cuales ustedes como funcionarios estuvieron ayudando a la gente. No, ese fue otro asunto, yo quiero comentarle que posteriormente, este, nos organizamos desde presidencia, se les invitó a todos los regidores a que saliéramos a comunidades a entregar cobijas y a entregar despensas, pero este fue un asunto distinto, vaya.